Quiero decirte que el vecino de México puede ser un buen momento en la ciudad. En el de Sudamérica se orienta al estado de un coche de los tres lugares, se puede sentir que el su identify en el centro de donde los amigos puedan ver en las redes sociales. Fue en el estado de la ciudad de Índio. ¡Suscríbete al canal!